A propósito de la inestabilidad política que se vive en Haití, y luego de que la posición juramentara a un presidente interino, vamos a conversar en vivo y en exclusiva con el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Claude Joseph. Muy buenas tardes, señor ministro. Bienvenido. Gracias por la oportunidad de conversar con ustedes en vivo. Bien, señor ministro, ¿podría darnos el contexto al respecto por qué esta manifestación que se ha catalogado como un golpe de Estado, la reciente? La situación se debe a que tenemos un grupo político que ha presentado oposición y se ha valido de medios no lícitos para demostrar resistencia a la democracia. Nosotros sabemos que el único modo de cómo se puede ejercer el poder o efectivamente dirigir un mandato en Haití, es lamentable ver cómo la oposición ha recaído en valerse de dichos medios ilícitos. Y este reciente golpe de Estado, el cual se ha sentido, yo puedo decir que ellos, el deseo de ellos es apoderarse, es una situación muy lamentable ver lo que se está desenvolviendo actualmente, porque un gobierno tiene la situación bajo control. Actualmente, la controversia en cuanto a los tres sospechosos acusados de intentar asesinar al presidente Moisés se encuentran bajo investigación y, como les comento, la situación se encuentra bajo control actualmente, porque los integrantes de este grupo de oposición se están valiendo de medios ilícitos. No dejo de hacer ahínco en ello para tratar de derrocar al presidente y apoderarse del mandato. Señor ministro, ¿qué tan afectado queda el mandato del actual presidente, Yovander Moisés, a raíz de estas manifestaciones? ¿Cómo afecta esta manifestación actualmente al mandato del presidente Moisés? En cualquier manera, en cualquier forma o forma. Lo que puedo decirles es que el imputación es bastante bien ahora mismo. No lo afecta de ninguna manera ahora mismo. Las aguas se han calmado. En el artículo 1.34 a capítulo 1, El presidente es quien manda y este mandato debe ser acatado de lugar. Bien, señor ministro, ¿cómo luce actualmente el panorama para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití ante estas nuevas manifestaciones? Les puedo decir que la organización de los Estados Americanos, las Naciones Unidas, todas las organizaciones de la comunidad internacional, apoyan la gestión del presidente Moisés. y entienden que el mandato está pautado a finiquitar en el año 2022. Todos están al tanto de lo que es el panorama actual de la situación. Y todos han asumido un rol activo en explicar cuál es el panorama actual. La Constitución dicta que cada mandato son cinco años, por ende no hemos finiquitado mandato alguno como riegan las malas lenguas. La pregunta es, ¿por qué la situación se ha originado? ¿Qué están pensando? Esto no es legal y, por ende, se están valiendo de medios y de recursos ilegales para tratar de finiquitar el mandato del presidente. Tenemos la situación bajo control actualmente. ¿Podría verse usted, señor ministro, forzado a dimitir de su cargo a raíz de la designación de un nuevo presidente interino? ¿Esto realmente no tiene relevancia alguna? La manera, nuevamente, se están valiendo de recursos y de medios ilícitos para tratar de derrocar el gobierno, y no les va a resultar. El mandato está pautado a finiquitar en el 2022, cuando se celebran los comicios nuevamente. Y la única forma de finiquitar un mandato es, efectivamente, finiquitarlo si no hay reelección. No hay cómo apoderarse del poder de otra forma. O sea que, esto no funciona de ninguna otra manera. El presidente es Jovenel Moïse. Y él quiere finiquitar varias de estas prácticas ilícitas en Haití. Es la razón por la cual estas controversias se han originado. ¿Qué clase de presión entiende usted que la actual gestión estaría dispuesta a aguantarle a la comunidad internacional? ¿Qué cantidad de presión es el presidente Moïse's current mandate willing to withstand on behalf of the international community? ¿Qué cantidad de presión es el current mandate willing to tolerate from the international community? Como les dije anteriormente, la OEA, las Naciones Unidas, todas las organizaciones de la comunidad internacional, todos están a favor del mandato del presidente Moïse. Y están a favor de que los comicios se ejercen de manera regular en el 2022. La democracia consiste en el voto del pueblo. El pueblo eligió al presidente Moïse. Nosotros contamos con un apoyo democrático en el suelo nacional haitiano. Porque los principios de la democracia son algo en lo que nosotros nos acatamos filmmente. Señor ministro, ha conversado usted recientemente con Estados Unidos y también cómo está actualmente la comunicación con República Dominicana. Señor ministro, ¿tienes tenido conversaciones recientes con el gobierno de Estados Unidos? ¿Y qué son las comunicaciones con su nación hermana, la República Dominicana? Debo decir que me enorgullece ser el actual canciller. Tenemos una comunicación muy abierta y sabemos la disposición del presidente Abinader de ayudarnos en esta situación. La situación en Haití puede afectar de inmediato a la República Dominicana. Así que estas dos naciones... Sería muy interesante ver cómo se desenvuelve un trabajo en equipo entre ambas naciones, así igualmente con los Estados Unidos. Recientemente, hubo una postura bastante clara donde se expresó el apoyo incondicional al presidente Moise. Sabemos que el presidente Moise no va a estar... No será presidente siempre, pero todo dependerá de cuál sea el resultado de los comicios que se lleven a cabo en el año 2022. Y eso contará con el apoyo, el respaldo incondicional de la comunidad internacional. ¿Cómo amaneció hoy el pueblo haitiano? ¿Se han registrado más manifestaciones en el día de hoy? ¿Qué ha sido esta mañana para el pueblo haitiano? ¿Hay alguna manifestación adicional? Muy bien, muy bien. Todo está bajo control. No ha habido problema alguno en el día de hoy. Como les decía, la situación está bastante calmada en la mañana de hoy. Y como les comenté anteriormente, estamos tomando cartas en el asunto. Podemos decir que para el pueblo haitiano, el pueblo está al tanto de que la oposición no cuenta con la credibilidad necesaria para darle relevancia a este golpe. Y las pesquisas nos validan que el 87% del pueblo haitiano está consciente de que para finiquitar un mandato se tienen que llevar a cabo los comicios. Ya que todos los actores del sector políticos, la única forma de seguir hacia adelante es llevar a cabo los comicios según están pautados. Señor ministro, dándole seguimiento a la relación bilateral que tiene República Dominicana con Haití, y cómo van los acuerdos suscritos entre ambas naciones. Les puedo decir que hay una relación bastante sólida entre ambas naciones. Yo mismo he sido testigo en varias ocasiones de la sinceridad que hay tras las intenciones de estas relaciones comerciales entre ambas naciones. Y esto representa una oportunidad de muchísimo valor que no se debe de desperdiciar para tomar esta oportunidad y todo lo que ofrece y seguir afianzando las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Bien, señor ministro, algunos sectores en República Dominicana han exigido de las autoridades haitianas mayores controles para la migración hacia nuestro país, y inclusive algunos sectores más radicales y conservadores han propuesto la construcción de un muro en la frontera. ¿Qué opinión le merece a usted como ministro de Relaciones Exteriores de Haití? Les puedo decir que actualmente somos dos naciones diferentes que tenemos nuestras agendas y cada una de esas agendas tienen nuestros puntos prioritarios. Para nosotros, lo que es más importante para nosotros es solidificar nuestra relación con la República Dominicana y las relaciones entre ambos mandatarios y que puedan ambos trabajar de la mano. ¿Y la comunidad haitiana aquí en República Dominicana? ¿Cómo está la relación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y esa comunidad? ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Cómo se ve? ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Qué opinión le merece a usted? Sí, exactamente. Hemos visto que la diáspora haitiana, residente de la República Dominicana, que ha incrementado inclusive las oportunidades para estudiantes de origen haitiano recibir una educación de calidad en la República Dominicana. Y además, se motiva lo que viene siendo que las autoridades de la República Dominicana ayuden a esos estudiantes a poder tener todos sus permisos estudiantiles vigentes en tiempo. Nosotros tenemos un alto influjo de estudiantes haitianos que emigran a la República Dominicana para poder obtener mejores oportunidades educativas. Entonces, esta es una situación que yo entiendo que estamos actualmente trabajando para continuar mejorando y afianzando. Ahora en el mes de enero, se realizó una reunión entre los ministros de Medio Ambiente, tanto de República Dominicana como de Haití. ¿Cómo van los cumplimientos de estos acuerdos suscritos entre las naciones a nivel medioambiental? Creo que quien mejor te puede abundar al respecto es el ministro de Medio Ambiente del gobierno haitiano. Pero entendemos que esto nos ayuda a continuar afianzando las relaciones entre ambas naciones. Porque las mismas conllevan la participación de varios de los sectores de la economía. Señor ministro, un mensaje especial para la comunidad haitiana aquí en la República Dominicana. Señor ministro, en su nombre, a la comunidad haitiana que vivan en la República Dominicana, por favor. Yo les digo, amigos, hermanos, que residen en suelo dominicano, les deseo que por favor tomen parte, participen activamente. y la única forma de lograrlo es acatando la Constitución. La Constitución anterior les excluye de participar en lo que está pasando en Haití. Nosotros queremos escucharlos expresar su opinión. Porque esto no es un proyecto. No es un proyecto de ley. Ustedes son parte del pueblo haitiano. Independientemente de donde se encuentren, hagan escuchar su voz. Participen para que se redacte una Constitución inclusiva. Y una pregunta que no se puede quedar. ¿Cómo siguen las ayudas internacionales en Haití? Dime la pregunta. ¿Qué es la ayuda internacional para Haití? Digamos que hoy tenemos fe de que la mejor forma de lograr la ayuda internacional para Haití no es mediante la asistencia como tal, pero sino mediante las relaciones comerciales. El comercio es la mejor forma de mover una economía. Hemos estado profundizando estos lazos bilaterales. Y está claramente establecido que la ayuda internacional no es que ofrece resultados de gran envergadura. Más sin embargo, el comercio bilateral sí ayuda a movilizar las economías. No obstante, las manifestaciones de los últimos días, señor ministro, ¿entiende usted que la frontera dominico-haitiana está totalmente segura? ¿Es tu creencia que la frontera dominicano-haitiano está segura en este momento? Puedo escucharte. ¿Qué es? Desde tu perspectiva, ¿crees que, según las manifestaciones recientes, ¿crees que la frontera dominicano-haitiano está segura en este momento? Les puedo decir que por eso es que la estabilidad juega un rol tan importante y por eso le extiendo la mano de apoyo al presidente Abinader y lo recibo. Porque si la República Dominicana se encuentra en un panorama de incertidumbre y de inestabilidad, eso causa impacto directo sobre nosotros. Y viceversa. Porque la inestabilidad en Haití también puede impactar directamente a la República Dominicana. es por ellos que les pedimos a nuestros socios internacionales que nos apoyen. Y esto solamente se logra mediante la ejecución de unos comicios justos, inclusivos y transparentes. bien, señor ministro, agradecemos su tiempo. Minister Joseph, we thank you for your time and this is a very important interview. We understand the controversy that Haiti is going through because of these political manifestations and for the Dominican Republic represents a priority in this daily agenda to follow up on your situation. So thank you so much for your time today. Thank you so much. Gracias a ustedes, como les dije, el gobierno está tomando cartas en el asunto y controlando la situación y estamos trabajando para organizar lo que es un referendo constitucional. Esas son las principales prioridades de este actual mandato. Y próximamente ya habremos culminado ya el 25 de abril se le presentará el referendo constitucional y luego entonces dar el próximo paso hacia llevar a cabo los comicios y elegir a los próximos líderes nacionales. Bien, muchísimas gracias. Thank you very much for your time, Estoy conversando con el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Claude Joseph, hablándonos sobre esta situación suscitada en el vecino país.